Hola que tal, estoy de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y esta vez tenemos las noticias de diciembre El se avecina en cambios llegó mucho antes de lo que esperábamos, suponíamos que iba a salir este fin de semana Pero supongo que Konami no quiso juntarlo, ya que está la copa KC, dijo no pues, la vamos a poner un poquito antes Digo, yo esperaría que lo hubieran puesto después, pero bueno, vamos a ver que es lo que trae diciembre Lo primerito es, obtén un duelista legendario, ahora los desbloqueos ya no es a finales del mes, sino que es a principios de cada mes Entonces, que duelista es? Duelo de asalto, el cometa del inframundo, hueracocha rasca, un inmortal terrestre aparecido Únete a tus amigos para luchar contra un inmortal terrestre, empezaré el ritual para que el rey del inframundo ascienda, es su frase Obviamente, esto es para Rex Goodwin, esto ya lo habíamos visto en las filtraciones varias veces, ya sabíamos que iba a llegar Ya sabíamos que lo más seguro es que nos dé a su inmortal terrestre en su deck inicial y tengamos nada más una copia Al igual que lo hicieron Carly y Kalin Y bueno, este evento es un evento de inmortal terrestre, al igual que los de Kalin, o bueno, Kiryu Yo supondría que van a hacerlo idéntico al último evento de Kapak Apu, ya que ese evento ya estaba mejor Y también, podías farmear muchísimo en ese evento, espero que sí sea exactamente igual o aún mejor Y saquemos un buen de recompensas de este nuevo evento Lo único malo es que nos dice que nuevas cartas va a traer Recordemos que antes se habían cambiado las rarezas de dos cartas que ya viene en la habilidad de los inmortales terrestres La que te puede dar una de tres cartas Entonces, esas dos cartas podría ser que vengan aquí Lo único malo es que esas dos son SRs, por lo tanto, o una de dos O cambian alguna de ellas a UR para que den una UR y una SR O dan una de ellas más una carta nueva Pero bueno, ya que salga, veremos Luego tenemos Expedición de Duelo Avanza por la mazmorra y lucha para obtener recompensas como tickets, cartas y gemas Vale, vale, aquí ya sabemos lo de siempre Unas cuantas gemitas y aparte un tablero o funda de algún artículo del milenio Luego tenemos el Festival de Duelos de Leo y Luna Ya sabíamos que iba a salir un Festival de Duelos, el segundo de Leo y Luna Y esta vez dice que podremos conseguir la carta UR Pánico del Bufón Y la nueva carta SR Reina de los Bufones Vamos a ver estas dos cartas La primera es Jester Panic Carta normal mágica Dice, revela una carta boca abajo de tu oponente de magia o trampa Esa es una de cartas magicas de trampas Puedes descartar una carta con el mismo tipo de carta O sea, si es trampa, revelas una carta de trampa Y la envías al cementerio Luego destruye esa carta Si lo haces, un monstruo Jester que controlas Puede atacar a tu oponente directamente este turno Aquí dependerá mucho de que cartas de Bufón ya tengamos dentro del juego Creo que tenemos algunas, si no mal recuerdo Pero bueno, esta es una carta de anime según yo Igual que la siguiente Reina Bufón Dos estrellas, 800 de ataque, 800 de defensa Dice, esta carta puede atacar a tu oponente directamente Por cada carta de magia o trampa que controles Eso quiere decir, si tienes tres cartas de magia o trampa Puede atacar tres veces directamente Haciendo 2400 de daño Eso está muy poderoso Y además, si tienes poder del guardián Cada vez que ataques, te vas incrementando 500 de ataque Entonces estará bien poderosa esta carta Puede hacerse un buen deck seguida con esto Y por cierto, para los que ya se estén dando cuenta Tenemos dos cartas Jester Eso quiere decir que lo más probable es que Nunca nos den al personaje de 5DS Al Bufón, no me acuerdo como se llama Ustedes me lo dejarán en los comentarios Pero si, básicamente, estas son cartas de su deck Así que, pues vale, ya nos podemos ir olvidando de ese personaje Pero bueno, vamos a seguir con las noticias Luego tenemos Mediado de diciembre Aparece un nuevo personaje Gana duelos para obtener la nueva carta UR Doncella Enamorada Y la carta SR Beso de Cupido Y su frase es Soy tan dura de pelar como guapa Ya que al principio tenía varias ideas Pero luego al estar investigando las cartas Fue como que Ah, solamente hay una opción Blair Muchas personas querían que saliera este personaje Al fin va a salir Ojo, no va a ser desbloqueable todavía No dice que sea desbloqueable Por lo tanto, habrá que esperar un poco más Pero eso sí Si Konami tiene pensado desbloquearla en algún futuro cercano Yo creo que pondrían varias cositas dentro del código del juego Así que ya saben En el canal les estaría confirmando Si este personaje va a ser desbloqueable en un futuro cercano Mi teoría es que como este personaje y sus cartas son de Cupido, enamorado y todo eso Supondría yo que para febrero darían a este personaje Y precisamente ahora que los personajes se desbloquean a principios Yo creo que lo retrasarían una semana para que cayera justamente en el 14 de febrero Pero bueno, esas ya son mis teorías Vamos a ver qué es lo que hacen estas nuevas cartas Primero la carta UR Doncella enamorada Dos estrellas cuando hacen ataque Dice, mientras esta carta esté boca arriba en posición de ataque Esta no es destruida por resultado de una batalla Con un contador doncella en el monstruo que ataque a esta carta Vale, vale Supongo que va a haber algunas cartas que hagan algo con esos contadores Como por ejemplo la carta SR que dan Es una carta de equipo Y dice, si el monstruo equipado batalla con un monstruo del oponente Que tenga contadores doncellas Y tú recibes daño de batalla Toma el control de ese monstruo al final del damage step Vale, está decente Lo único que no me gusta es que Pues primero tienen que atacar a tu doncella Te bajan puntos de vida Doncellas tienen 400 de ataque Así que pues es muy poquito Y luego aparte tienes que tú atacar con esta Y no dices que no recibes daño de batalla Digo, dice que tienes que recibir daño de batalla Para poder controlarlo Así que atacas a tu oponente Tomas el control de tu oponente Pero eso siempre y cuando sobrevivas Así que por el momento no le veo utilidad a esto Supondría yo que cuando ya se desbloquee Blair Nos daría mucho más soporte para su deck Pero bueno, por lo menos ya tendremos a un nuevo personaje Que esperar pronto Luego seguimos Mediados de diciembre Destino decidido Portadora oscura Carly Carmine Desbloquea la portadora oscura Los que no tengan Su habilidad nueva Y obtén cartas nuevas como recompensas Vale, está perfecto para los nuevos jugadores Conseguir un nuevo personaje Y además vamos a tener nuevas cartas Suponemos que también va a ser las cartas Que cambiaron de rareza La carta mágica que te permitía robar Le da muy buen soporte Se me haría un poco raro que la dieran Porque ahorita el deck de Fortune Lady Si está decente O sea, no necesita más soporte Como para que den esa carta mágica Pero vamos a ver Igual, esperábamos que este evento saliera Justo antes del de Rex Goodwin Pero está hasta mediados de diciembre Entonces tal vez lo retrasaron Para poderle pegar al deck de Fortune Lady Se me haría un poco raro Porque no es como que sea tir uno Entonces, pues bueno Habrá que esperar a ver Y luego tenemos finales de diciembre Crónicas de duelistas de 5DS Lucha por la Copa de la Fortuna Por fin llega la versión de 5DS de Crónicas de duelistas Yusei Fudo se dirige a la ciudad Para recuperar su dragón de polvo de estrellas De su rival Jack Atlas Sin embargo Dot, dot, dot Revive las aventuras de Yusei Fudo En Ciudad Neo Domino Preparados, listos a luchar Vale, ya sabíamos que se acercaba Crónicas de 5DS debido a las filtraciones Desde que salieron las habilidades Para muchos personajes Dije, esto va a ser para Crónicas de duelistas Y de hecho, de hecho Ya tenemos Crónicas de duelistas Y lo raro es que nos dicen Si nos van a dar habilidades O que cartas nos van a dar Posiblemente nos den al arquero El que se había cambiado de regreso también El que ya usa Yusei en su deck de nivel 40 Pero yo la verdad esperaría Que aquí nos dieran las habilidades De Assault Mode Para el dragón de polvo de estrellas Y para el dragón de Jack Ya que en un OVA Muestran estas dos cartas Justamente al final de la Fortune Cup Pero bueno, tal vez cuando hagan El repollo de este evento Tal vez ahí nos den Estas nuevas habilidades De los modos de asalto Esperemos que sí Porque ya los quiero ver Y luego tenemos Finales de diciembre Circuitos de misiones En curso Completa misiones Para correr por el circuito Consiga recompensas Como gemas Y la nueva carta SR Peregrino De la barrera de hielo Vamos a ver Que hace el peregrino Tiene 1500 ataques 4 estrellas Dice Esta carta No puede ser destruida En batalla Con monstruos Que tengan 1900 ataques O más Básicamente es lo mismo Que un guardián Celta O Noxius Nada más que con 100 ataques extra Entonces Pues me Pero bueno Ya este circuito Ya es para Chibi Akiza Así que ya sea que tengamos El tablero O la funda Pues va Cualquiera de las dos Está bien Y listo Esas son todas Las noticias Que tenemos Para el mes de diciembre Y váyanse preparando Porque el mes de enero Es el aniversario Del juego Por lo tanto Van a ver Muchas cosas Y este mes también Está bien cargado De nuevos personajes Principalmente Al fin Blair Un personaje Que muchos Querían ver Ya va a estar Dentro del juego Pero bueno Leeré sus comentarios A ver Que opinan Acerca de todo esto Por en parte Eso era todo Muchas gracias Por ver el video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si aún no han hecho Y nos vemos En la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.